Hay un nuevo fraude para el autismo y creo que debemos ser cuidadosos porque, miren, siempre lo digo, los charlatanes médicos, los pseudoterapeutas, los embusteros de la medicina, suelen ofrecerte soluciones para cosas que la medicina no tiene soluciones claras, muchas veces porque no son ni siquiera enfermedades, son estados, condiciones o situaciones, pero sobre todo los que le causan a las víctimas y al entorno de las víctimas, a su familia y amigos, mayor tensión emocional, mayor angustia emocional. Ejemplo, el Alzheimer, la diabetes, el cáncer, el autismo. Siempre te ofrecen curarte esas cosas, el SIDA es otro, y hay varias otras afecciones que al no tener verdaderamente mecanismos para resolverlas del todo, como resuelves una indigestión o resuelves una infección, una muela, una caries, generan una enorme presión emocional en la gente, y entonces llegan estos testes y yo te lo resuelvo. Y por el deseo enorme que tiene la gente de que le resuelvan sus problemas, nos encontramos con lo que nos encontramos. Hay gente que está ofreciendo ahora esto que se llama PBX. El PBX son ceolitas. Lo venden como PBX que significa Pure Body Extra, Cuerpo Puro Extra. Pero suena re bien, ¿no? Es puro, o sea, no te va a hacer daño, es del cuerpo y es extra, o sea, tiene potencia, tiene más potencia que otras cosas. Esto te va a curar. Y entonces hay, entre otros, nutricionistas y pseudo-influencers de YouTube, de Instagram, de TikTok, de Twitch, que están ofreciendo esto. ¿Qué hace? Desintoxicarte. Entonces, por ejemplo, en el caso de una de una influencer, pues le dijeron que cuando empezó una persona a tomar el PBX, le salió con un gran aquí y le dolía mucho, pero al día siguiente ya tenía otro aquí en el dedo. Entonces ella le dijo, ¡Ah! Es que tu piel es tu órgano desintoxicante más grande. Así que, claro, vas a encontrar algunos nuevos protuberancias y barros porque el cuerpo está expulsando las toxinas. Bien. No existen tales toxinas. Las toxinas reales las maneja tu hígado. Si no las maneja tu hígado, tienes un problema. Y no te las va a quitar ninguna cosa que tomes si no la atiende el médico. Por ejemplo, los metales pesados son toxinas. Pero cuando te hablan de toxinas y de desintoxicación, los charlatanes y los influencers y esta gente, ten mucho cuidado porque no saben de lo que están hablando. No te pueden dar la fórmula de las toxinas que tienes que tu cuerpo está expulsando. No te pueden decir dónde se encuentran, de qué están hechas, de dónde vinieron y a dónde van. Porque son un mito, simple y sencillamente, para aterrorizarte y conseguir que adquieras los productos para desintoxicarte. Entonces, pues esta persona dice, esta misma persona, a la que dijeron que su piel era un órgano desintoxicante, estaba los primeros tres días, tomó una gota. Pero luego subió a dos para los siguientes dos días y entonces sufrió una diarrea horrorosa. Lo detuve durante los siguientes tres días, pero siguió sufriendo una terrible diarrea y además había perdido el deseo de comer, pero había perdido el apetito. Esto es normal, pregunta, en uno de estos grupos de Facebook que se hacen para que la gente que consume este tipo de productos se apoye entre sí y ayudé por supuesto al negocio del que lo vende. Son las mismas comunidades que en el pasado han ofrecido lejía como cura para el autismo y durante la pandemia de la COVID promovieron la iberbectina como un tratamiento para niños. Una activista que tiene hijos autistas, pero no es tonta, Fiona O'Leary, una irlandesa, ha estado siguiendo grupos similares durante años. Me horroriza ver cómo Facebook le da plataformas a charlatanes que están explotando a los padres de hijos autistas con pseudociencia sin regulación y peligrosa. Cuando informo sobre estos grupos peligrosos a Facebook no hacen nada, aunque claramente están violando los lineamientos de Facebook, que es el contrato que uno firma cuando hace una página o un perfil en Facebook. Es abuso infantil. Y sí es abuso infantil. Durante décadas la idea de que las vacunas estaban vinculadas al autismo, cosa que inventó un charlatán que todavía sigue viviendo de eso, en un estudio que fue absolutamente refutado y retirado de las revistas que lo habían publicado, esta idea de que las vacunas causaban autismo inmediatamente generó la idea de que había algo que podía contrarrestar a las vacunas o que no se vacunara a los niños. En 2005, el actual miembro del equipo de gobierno, según Donald Trump, de su próximo equipo de gobierno, Robert F. Kennedy Jr., en 2005 publicó un artículo lleno de errores en dos publicaciones de la corriente principal en Estados Unidos que se lo publicaron porque como es Robert Kennedy Jr., pues habrá de qué está hablando, no tiene ni idea. Y entonces la gente empieza a creer, dice, una mujer que te rompe el alma, es un artículo que estoy transmitiendo, que a la madre de un niño de dos años diagnosticado con autismo, dice, estoy segura de que la desintoxicación ayudará a mi hijo. No tiene idea, no sabe de lo que está hablando, pero tiene el deseo enorme de que algo ayude a su hijo. Y abusar de una mujer en esas condiciones, de una persona en esas condiciones de desesperación emocional, es una bajeza absolutamente inaceptable. El autismo es un problema, el tratamiento del autismo requiere un tratamiento multidisciplinar para que los niños puedan funcionar pese a sus dificultades. No es una enfermedad que se cure, no es una infección, es un estado neurológico determinado, es un cambio en el cerebro y en la forma en que se desarrollan las neuronas. No es un problema causado por toxinas. Pero se vende el PBX. ¿Por qué? Bueno, los que lo venden ahora dicen que la capacidad de capturar toxinas, metales pesados y contaminantes medioambientales de este producto está evidenciada por más de 300 estudios documentados en revistas científicas. Cuando la revista Wired analizó los 300 estudios, muchos eran pruebas con no humanos, varias pruebas con animales y a lo largo de los últimos 10 años solo 7 ensayos médicos sobre la clinoptiolita, clinoptilolita, que es el tipo de ceolita que se usa en el famoso PBX, solo 3, solo 7, perdón, se han hecho en seres humanos, todos fueron realizados en adultos y no tenían nada que ver con la desintoxicación de nada, eran estudios para otra cosa. La compañía, sin embargo, se lava las manos y dice, yo no digo que el PBX pueda curar o tratar el autismo ni ninguna ni ninguna afección médica. Es un complemento dietético, nada más, dicen ellos, tiene ceolita natural para apoyar los sistemas de desintoxicación naturales del cuerpo y como los complementos alimenticios, los complementos dietéticos no tienen la misma regulación que los medicamentos, se puede hacer un grupo de Facebook donde se diga que eso cura el autismo aunque claro no lo pueden decir porque se venden como complementos dietéticos. Mucho cuidado con los complementos dietéticos también. Cuando dicen, y esto es lo más divertido, en sus propias páginas quienes venden estas basuras, ya no los influencers que la mueven ponen en letra pequeña estas afirmaciones no han sido evaluadas por la administración de alimentos y medicamentos. Nuestros productos no tienen por objeto diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. ¿Qué importa que lo pongan en la letra pequeña? Si tienes amamarrachos como estos promoviendo el producto y seguramente, seguramente no gratis. Alguno habrá porque los tontos siempre están por allí pero si hay y conoce a alguien que tenga hijos que tengan autismo por favor díganles que no hay magia y que esto acaba dañando más la lejía, las ceolitas y todos los demás medicamentos milagro se han inventado, se han ofrecido para esto aunque no sea comercialmente sino a través de boca a boca en grupos de Facebook sobre todo no va a hacer nada por sus hijos no ha hecho nada por los hijos de nadie salvo sacarles el dinero poner en más peligro la salud de sus hijos y burlarse de su angustia emocional. ¡Gracias!